Tiene poquita pila Sí, corre lento, o sea, hazlo rápido Miren hacia dónde vamos Hola, hoy venimos a... al Vaticano Hoy voy a ir a patinar a un parque de atracciones navideñas que se llama... Christmas World es una cosa así y va a haber una pista de hielo y vamos a ver cómo está Espero que me dejen hacer cosas porque puede ser que solo digan que al sol puede dar vueltas pero ojalá que no Mientras, disfrutemos la vista No, no, no... Gracias, gracias Gracias, gracias Y con el lentosazo rápido Que es lo peor que podría pasar Que le diga, no, ya no puedes estar aquí Que ella diga, ay, perdona, ahorita que no Ay, no quiero Estoy tratando de comprar los boletos a Milán Porque Pues de ahí hay que ir hacia Suiza Y bueno, estoy aquí batallando Porque ya se hizo tarde, obviamente Ya todo está bien caro Entonces tengo que ver qué hacemos Hola, ya estoy de regreso en México Y han pasado algunos meses desde que grabé esto Pero revisé el material Y la verdad creo que no se entiende bien Qué es lo que estaba tratando de hacer O por qué tomamos tantos trenes O por qué fue tanto relajo todo esto Así que les voy a explicar cuál era el plan original El plan era Que ya que mi mamá y yo Teníamos un par de días libres Por así decirlo Porque mi hermana y su novio se iban a ir a Madrid Y nos invitaron Si nos invitaron, quiero aclarar Realmente a este punto los vuelos hacia Madrid Estaban un poco caros Yo tenía atravesado en mi corazón Que yo quería intentar ir a patinar sobre un lago Pues estuve investigando y realmente Del norte de Italia hacia Suiza Hay varias regiones que están bastante próximas O sea, la idea original, original Era patinar en un lago que estuviera en Italia Pero realmente De lo que estuve investigando Muchos lagos en Italia no llegan a congelarse O no lo suficiente como para patinar sobre ellos Entonces pues eso ya dejó de ser una posibilidad Pero hay muchas regiones de Suiza Donde hay lagos que sí se congelan Que están muy cerca de Italia El problema con Suiza Es que es un país bastante, bastante caro Entonces la idea era Bueno, ¿por qué no nos vamos hacia el norte de Italia? Ya digas, en Milán Que es una ciudad que además pues yo ya conocí un poco Nos quedamos en Milán Vamos, pasamos el día en el lago Porque bueno, al final Qué increíble sería pasar todas unas vacaciones ahí Pero pues no estamos Específicamente en ese bracket financiero No estamos Y la verdad es que todos estos resorts Donde se puede ir esquiar Donde se puede patinar sobre lagos Y todo esto no son muy económicos Y en general Suiza no es nada económico Así que la idea era Nos quedamos en Milán Pasamos, nos vamos en tren Yo calculé una ruta Que dije, bueno, más o menos Serán como tres horas de camino Y bueno, si nos vamos muy temprano Tendremos unas cuatro o cinco horas Para pasar allá Y regresamos a dormir a Milán Y ya al día siguiente nos regresamos a Roma Ese era el plan original Que sonaba muy bien Pero bueno Hubieron varias situaciones Que ya ahorita Van a ver más a fondo Estamos aquí en Isola Preparándonos para el frío de Suiza Estamos a seis grados aquí Estamos congelando Pero allá estaremos a dos No tenemos miedo Yo no tengo miedo Miren qué bonito Yo soy... Yo soy... Yo soy peor ¿You 곁ana? Sí Lo gana... Saluda... Saluda... ¡Chao, Ana! Saluda a mis amigos ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, muchachos! ¡Hola! ¡Hola, muchachos! De mi... Yo te diría que si te sale ¿Y nos vamos a arrepentir de ir a Suiza? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Quiero ver mi cara de exsaución, o sea, de verdad esto ya es otro nivel, pero bueno, estamos en Milán, estamos yendo camino a la central. En este punto habíamos perdido uno de los trenes que nos llevaban hasta Suiza y entonces era una cadena de problemas porque entonces perdíamos el otro y el otro y el otro y el otro. Para tomar el tren que nos lleve a Suiza. Es un viaje de muchas paradas, entonces tengo que estar muy bien concentrada. Pues, después de la mañana más estresante del mundo y de perder uno de los trenes que ya habíamos comprado, miren hacia dónde vamos. Estamos yendo al lago. Según otra parte del clima, vamos a estar ahí como a un grado. Ahorita ya estábamos en seis, no estaba tan mal porque no está haciendo viento. ¿Estábamos en cuánto es? Estábamos en seis donde estábamos antes. Pero esto que te digo, que es frío de montaña, no, no es aire, no es de chile, no es de aire. Entonces, con un poco de suerte. ¿No tenemos tanto fe? No tendremos, no vamos a congelarnos. Bueno, ya tengo como ocho capas encima de ropa, entonces, bueno, a ver si sirve de algo. Miren amigos, es hermoso. Pero todavía no está lo suficientemente congelado para patinar y solo vamos a estar aquí unas horas. Entonces, pues, se intentó. Y aquí dice, mira, aguas, aguas. Pues, algo se está intentando porque el lago no está listo. Este está como que súper congelado, pero no está duro. Entonces, se entierran los patines. Pero es el experimento. Y pues hay piedritas. No se sienten. Pues no. No se sienten. No se sienten. Ahora sí, vámonos a la pista Lo bueno fue que mientras estábamos subiendo en el tren Nos dimos cuenta de que había una pista Justo en una de las estaciones próximas al lago Así que pues ahí nos dirigimos Para no quedarnos con las ganas de patinar en los Alpes suizos Se logró al menos patinar en los Alpes suizos Este hielo está muy bonito Sí Baja el pantalón Mucha comida italiana Nunca había sentido el hielo así O sea, está como duro Pero no sientes que te resbalas Eso está padre A ver, voy a... ¿Me prestas? Voy a grabar tantito Miren Bien Qué bonito Esta pista es lo único gratis que he visto en Suiza La única cosa Ya nos vamos Porque oímos que viene el tren Y estamos justo junto a la estación Pero vean esto Es que está precioso No es lo mismo No es lo mismo que patinar en un lago Definitivamente Vieron la inmensidad de ese hielo Hermoso Es lo más bonito que he visto en mi vida Pero Definitivo que Es que aquí está todo congelado Entonces hay que pasarlo con cuidado ¿Puedes? ¿Puedes? Te ayudo Porque está súper Súper, súper, súper Yo no estoy en el Sobre el hielo Entonces yo no me caigo No, creo que no era el de nosotros Bueno, es que he escuchado un tren Pero Está muy bonita la experiencia Igual Y si llegas y no está el lago congelado Puedes venir aquí A la estación de Ahorita les digo cómo se llama Se me olvidó Pero Ah, en Saint-Brancher En Saint-Brancher Hay una Pista Que es gratis Bueno, no sé si No sé en cuánto está la renta de los patines No me fijé Ahorita se los investigo en internet Y les cuento Porque yo traje los míos Pues sí, era nuestro tren Ya se nos fue Ya En esta vida Yo he aprendido algo No digas tus metas No digas tus sueños Porque entonces El universo conspirará Para que no se te cumpla Bueno, lo sé Los manifestadores Me van a decir que no Pero Pero estuvo difícil Estuvo difícil Este último Día y medio Estuvo complicado Pero se logró Se logró Se patinó en los Alpesuizos Entonces ¡Wow! ¡Wow!